hola amigos bienvenidos a sus cápsulas financieras de btv para mí es un placer poder conectar contigo a través de este espacio y poder traerte educación financiera precisamente con ese objetivo quiero hablar de esto que está causando revuelo en nuestro país las inversiones a través de sistemas piramidales como el que se está dando en este momento verdad en sabana grande de boya a través de este señor que se hace nombrar como mantequilla señores ha sido tendencia definitivamente en estos últimos días este caso que viene ya desde hace unos meses y que ha salido a la luz gracias a varios reportajes que se han estado realizando y que ha provocado el pronunciamiento de nuestro superintendente de bancos el señor alejandro fernández experto claro está como propio de su puesto en la materia y es que hoy yo quiero hablarte precisamente de lo que se está dando con este tipo de inversiones los que lo que está ocurriendo es precisamente el sistema ponzi verdad así denominado por su creador o inversor verdad carlos ponzi en hace más de un siglo específicamente en 1920 carlos o charles ponzi creó un sistema de inversión un sistema piramidal precisamente tras el cual se pagaban los intereses mediante las mismas cuentas de los nuevos inversores que iban realizando su inversión con este magnate de más de medio de un siglo precisamente este experto verdad en inversiones como se hacía llamar que hemos visto toda su historia y si leemos un poquito sobre su historia vamos a ver que era un patrón repetido tantas veces que definitivamente este señor siempre buscaba la manera de enriquecerse a través de estafas cómo funciona el sistema ponzi o sistema piramidal que sigue sonando un siglo después señores por qué porque han surgido varios ponzi a través de la historia y los que faltan todavía por surgir porque la gente siempre está buscando la manera de generar ingresos de multiplicar el dinero sin tener mucho esfuerzo sin hacer mucho esfuerzo y lamentablemente se van a los mercados descentralizados a esos negocios que le ofrecen multiplicar su dinero en un corto tiempo pues este sistema piramidal o sistema ponzi consiste en ir captando inversionistas para a través de que van nuevos inversionistas entrando al sistema de inversión con ese mismo dinero con esos valores que van colocando esos nuevos inversionistas que van entrando en el juego irle pagando a los anteriores o a los primeros que han entrado por ejemplo empieza todo con el que crea la red o el negocio de inversión empieza a decirle a la gente mira invierte conmigo que en 90 días en 18 días en 20 días yo voy a duplicar el dinero que tú inviertas entran cinco personas al negocio esas cinco personas como ven que realmente en ese poco tiempo le duplicaron el dinero pues que van a hacer van a ir a buscar cada uno cinco más que también vengan a invertir su dinero para multiplicarlo duplicarlo en un corto tiempo y así se va haciendo la cadena que sucede que con la tercera generación verdad vamos a llamarlo así el tercer nivel que entró último entonces se le va pagando al segundo nivel y al primer nivel al primer nivel que entró en la en el juego verdad porque esto es un juego señores que termina lamentablemente con un mal final así que yo te quiero orientar para que puedas identificar este tipo de inversiones que son fraudulentas que no están legalizadas y que lamentablemente en nuestro país hace falta de una normativa a través de nuestra junta monetaria los organismos pertinentes para que regule este tipo de negocio piramidal que definitivamente son un fraude así que ojo abierto y tienes que identificarlo mira lo primero es que van a surgir estos negocios de empresas que aunque estén legalmente registradas no forman parte de las entidades reguladas por la superintendencia de bancos eso es lo primero así que cuando vayas a hacer una inversión asegúrate de que lo estás la estás realizando en una entidad regulada por la superintendencia de bancos y es fácil de identificar en su página web la superintendencia de bancos tiene el registro de estas entidades además es deber de toda entidades reguladas por la superintendencia de bancos de colocar de manera visible un sello y un QR un código QR verificable de que esa entidad definitivamente está supervisada está regulada por la superintendencia de bancos y la junta monetaria otro punto es para que puedas identificar te van a ofrecer una rentabilidad del 100% en un corto periodo de tiempo entre unos 15 días y 3 meses entonces ese es un indicador también que te va a servir a ti para identificar si esa organización en la que vas a invertir es una organización confiable otro punto te van a incentivar y siempre te van a motivar a que busques más gente que inviertan siempre porque porque el negocio definitivamente para poder sostenerse en un tiempo prudente tiene que estar constantemente incentivando haciendo campañas para que entren nuevos inversores al negocio otro punto importante tiene que educarte cuando no tenemos ningún tipo de educación financiera o no ocupamos tiempo en indagar en informarnos en alimentar ese conocimiento financiero de cuáles son las entidades reguladas por la superintendencia de bancos cómo son la calificación de riesgo a la hora de invertir o cuáles son esas entidades en las que yo puedo realizar inversiones y que si los organismos correspondientes avalan y sustentan ese tipo de inversión sabes que cuando tienes ese conocimiento pues va a ser más difícil para ti caer en ese juego que tiene tantos y tantos siglos y que lamentablemente han caído tantas personas así vas a evitar entrar entrar en esa gran estafa lamentablemente a un siglo después el nombre de ponzi sigue sonando porque porque cada día más surgen estos negocios piramidales ofreciéndole a la gente cubrir sus necesidades a través de una gran estafa hasta aquí en esta cápsula financiera de btb gracias por mantenerte en sintonía con este espacio y sus medios digitales para más información para más conocimiento puedes seguirme también a través de nuestras redes sociales liderando tus finanzas rd hasta la próxima hasta la próxima